Conocer es el ex Blackman, Blackman Tercero Conocer es el ex Blackman, Blackman Tercero Conocer es el ex Blackman Tercero Conocer es elador de la gloria Conocer es el ex Blackman Tercero Conocer es el ex Blackman Tercero Conocer es elstoniero Para Für the Manish ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno de los mejores rumos de Sarpudio, él es... ¡Tierre Poto! ¡Tierre Poto! ¡Nomogracia, tutaria y papel! ¡Guantia mía y el segundo al acabar el cuadratro! ¡Tierre Poto! ¡Tierre Poto! ¡Tierre Poto! ¡Tierre Poto! ¡Tierre Poto! ¡Tempestad! 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 Y para completar las tercias del ruido... ¡Duro sobre el centro duro! ¡Directamente de la arena, el caua! ¡Que se escuche el ruido, el ruido, el ruido! ¡Que se escuche el ruido, 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 el ru 2 de 3 caídas sin vivir en medio de tiempo, como refri para este encuentro, Chacuá Rodríguez. Chacuá Rodríguez, Chacuá Rodríguez, Chacuá Rodríguez. ¡Falce! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No vi! ¡No vi! ¡Cuárecito! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Chíngate al viejito! ¡Otra! ¡Otra! ¡Vale! ¡Otra! ¡Vale! 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 ¡Rave! ¡Dolver! ¡Puesавать! ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias por ver! 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 Adiós. ¡Papá! 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 ¡Pap ¡Aquí! ¡Sí, sí! ¡Bien duro, bien duro! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Otra, otra! ¡Chinco, que se me ha dado! ¡Se me ha dado cuenta! ¡Pinche puto, me jalo del pelo! ¡Dejame reto, mamutado! ¡Otra, otra, otra! ¡Mamuitos. ¡Los cortos! ¡Bien de que, S fuck, Manda! ¡Súbelos para arriba! ¡Los vano a tomar sojiquitos! ¡¡Mumura, dos, tres! ¡Chinco, a la baby! ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!